Comencemos con un padre nuestro y ahí cada quien que diga, o sea, vamos a comenzar y decir un padre, vamos primero a repetir por los 40 personas que murieron y después arréjense un poco para acá para que estemos de este lado, compañero, y luego después cada quien pasamos y hacemos la petición porque aparte de la necesidad y por el descanso de la persona, yo oro por su necesidad y que es lo que le pide a Dios en esta vigilia, cuál es tu preocupación y por esa razón estamos haciendo oración este día. Entonces, comencemos con un padre nuestro y ahí pasamos la persona que quiera pedir cuáles son sus peticiones personales para usted, para su familia, que es lo que quisiera que Dios en esta vigilia, aparte del descanso eterno de las 40 personas, tenemos, entonces comencemos, padre Nachlamán, padre nuestro, o la veladora, todo la veladora, padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre, te pedimos por los 40 personas migrantes que murieron en el crimen de estado que cometió el Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, pedimos también la oportunidad de que estas familias, de sus familias, les desconforte, y en lo personal te pido para que el Viacruci se lleve en paz, para que ablandes los corazones de esa gente que necesita un poco más de humanidad para con la comunidad migrante. ¿Alguien más, compañero, que tome la palabra? ¿Alguien más, compañero, que pueda tomar la palabra, que diga por qué? Yo oro por todas las personas que vienen en camino y que van en camino, que Dios y aparte toda la migración, y por todo Centroamérica igual, por la selva el Darío, por todos los venezolanos centroamericanos, yo pido que Dios los ilumine y cuide su camino, porque es un camino de peligro, de muerte. Pues aquí nuestro odiseo empieza en México, pero espero en Dios que los vaya bien, mejor que como los ha ido atrás. Amén. Bien, compañero, ¿qué más, compañero? ¿Algo que nos diga? Darle gracias a Dios porque hemos llegado hasta aquí, hasta México, por la misericordia de Dios, ya que muchas personas que estamos aquí hemos salido de la selva, y Dios nos ha cubierto con su misericordia, con su amor a cada uno de nosotros. Y les pedimos por la gente que fallecieron en la prisión allá, con ese crimen que hicieron, que se haga justicia y que las leyes mexicanas vean y nos puedan dejar la mano de una u otra manera para poder llegar a nuestro destino, que entre comillas es el sueño americano que nosotros le hicimos para poder llegar allá y poder dar un bienestar a nuestra familia. Bueno, gracias, dice, gracias a los medios de comunicación. Gracias por cubrir, creo que son tiempos difíciles. Realmente estamos esperando, pues, que este sacrificio y este trabajo que vamos a aprender en cuestión del viacrucis, pues rinda fruto. Hay más de 200 personas que se han escrito. La razón por la que venimos a este parque es porque la gente no tiene dónde dormir. Y la razón por la que creemos en una vigilia es porque son perseguidos en este lugar y no los dejan pernoctar. No hay donde, es un Cristo migrante que no se le permite dormir en los parques, que los albergues están llenos. La desesperación de la gente, si lo ven, este parque está lleno. Un lugar donde buscan descanso y no se puede descansar. Y por esa razón nosotros oramos esta noche para acompañarlos y estar con ellos. Y toda la noche, y no venga la policía a correrlos, no vengan a perseguirlos como si fueran criminales. Donde puedan descansar y por eso vamos a tomar los turnos para cuidarlos. Y esta vigilia es para pedir por las personas migrantes, pero también para proteger al migrante y tenga donde descansar. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Gracias compañero, hagamos una cruz en el piso con las veladoras. Si bien una cruz, vayan haciéndola, vayan poniendo sus velas para poner la cruz y formen la cruz. Abajo, si no, en vez de cruz, va a aparecer. Va a aparecer. Abajo, abajo. Abajo. Así es compañeros, pues aquí vamos a dejar la cruz por esta noche que nos cuide y nos vele y vele sus sueños. Las vamos a dejar prendidas, que cada persona solidaria prenda una luz, una veladora por cada uno de nosotros, por cada una de esas muertes, por cada sangre que se ha derramado y justamente por la persecución del migrante. Gracias. 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 No se muera en biblia en otros países este se les da se les ayuda que tenemos una cultura que sí responde mejor que el gobierno de los albergues no son del gobierno de la sociedad civil y el que te da un taco no es el gobierno es la comunidad mexicana muchas gracias siri nado nosotros primero que nada buscamos una desaparición del Instituto Nacional de Migración el cierre de las estaciones migratorias el que la política migratoria sea pro persona y no pro seguridad que es lo que han que el migrante se le vea como una persona humana y no como un delincuente y segundo que estas personas, cada una de estas personas salga de la cárcel de porque esto es una cárcel y es un infierno para cualquier persona que tiene que quedar meses que tiene hijos y que no hay trabajo no hay donde vivir, los albergues están llenos y por esas razones y si no hay dinero no avanza